Hoy vamos a recorrer la colonia famosa en Mililani, Mauca, que es el pueblito Mililani. Les voy a mostrar cómo son las casas. Aquí son casas muy caras, entre un millón de dólares, 1.5, 1.2. Pero las escuelas son las mejores. No se asusten, también hay apartamentos de renta de dos cuartos, entre 1.500 dólares a 2.000, varían los precios. Y las casas las rentan entre unos 3.000 a 4.500 dólares para arriba. O sea, no se asusten, ¿eh? Aloha, mexicana viviendo en Hawái. Yo soy Ruth, él es mi hijo Chris, mi esposo Dan. Donde juntos les compartiremos nuestras aventuras, viviendo en esta hermosa y pequeña isla llamada Isla Oahu. Donde veremos historia, templos japoneses, danzas hawaianas. Y lo más interesante, la gastronomía asiática y hawaiana, lo más delicioso. Conoceremos al famoso Duque, el inventor del surfeo. Así que, suscríbanse, compártanlo y vénganse conmigo, que hay muchas cosas por ver. Pues aquí ya vamos a la escuela. Como pueden ver, estoy a un lado de un centro de comunidad de casas para ancianos, donde viven y los cuidan. Y, como ven, y seguimos, acá están algunas casas. Está el clima muy rico. Eso. ¿De qué lado se ve casas? Son muy grandes las casas aquí. La desventaja de esta área es que acá no hay tienda, no hay centro comercial. Tienes que manejar para adaptarte a tu equipo. Yo estoy en un, estuve, yo estuve viviendo en una comunidad de aquí mismo, pero más abajo, donde yo me voy caminando al centro comercial. Bueno, que les digo que yo estuve súper, muy bien ubicada. Ok, vámonos. Aquí se ve un poquito el área. Están construyendo otra escuela acá. Y de este lado es... Esta es una de las escuelas de Tancos que están haciendo la más grande de la escuela. Pero es de otra escuela. Que ustedes pueden ver. De grande. Y como está en construcción, la están haciendo más grande la escuela, no me puedo acercar. Pero les doy una idea, más o menos, cómo son las escuelas. Y la preciosa vista que tienen, miren. Voy a traerlos un poquito a llegar a las casas. Cuando yo recién llegué, yo vine a ver unas casas hasta más arriba de la montaña. Pero estaba como cruzada, un zanjón así. Sentí como que con las lluvias iba a derrumbar la casa. Y esa casa me encantaba. Me acuerdo que me gustaba. Un millón punto dos. Que viene siendo un millón de ciento mil dólares. Y no me animé a comprarle, sentí que me iba a ir ahora. Para el zanjón. Esta casa se ve como abandonada. No me adapté muy bien con el estalizado, pero la otra vez me fui sin él y no me gustó. No sé, bien. Estoy acostumbrada nomás a estar en el celular. Pero hoy dije, no, hoy voy a caminar mucho. Y los que me siguen no tienen culpa de estarse amareando. De que fuera emborracho. Mira. Lo que no me gusta de las casas que están cerquitas. Entonces oí los gritos del vecino. Mira. Acá, víveme. Si me sé que voy con mi bien. Con mi bien y Rivera aquí vine. Una amiga muy caliente. Mira, así son las casitas. Yo nunca les enseñé mi casita. Por lo mismo, porque yo cuido mucho mi privacidad. Y aquí todo lo sé que no hace, pero sí. Se la pasaban pura tratando de entrar a robar y robar. Con mayor razón me. Me protegía. Y muy pronto se las voy a subir. Estoy haciendo un video de la que pongo en mi casa. Pero como ya no vivo allá. Ya lo correndo. Pero mira, así es como es muy limpia. La comunidad manita. Miren, que bonito los jardines. Ah, ok. Listo los jardines. Aquí es una vacuna con un círculo. Entonces no paro de veras. Miren esta casa verde. Qué preciosa. Qué preciosa. Acá rentan casas. Pueden rentar. He mirado este... He mirado este... Métanse en Chrysler. Un marketplace. Y he mirado casas en renta en cuatro mil dólares al mes. Mi amiga Jenny, eso paga. Creo que paga cuatro mil quinientos dólares al mes. Porque pues están vendiendo. Están rentando lujos. Miren, las casas son muy bonitas. Rentan lujos. Calidad de vida. Miren. Miren qué preciosa. Esto es buena idea. Poner piedritas así. Saben, llegó el calor. Está muy fuerte el calor aquí de Aguay. Como ven, la montaña está allá. Pues ahorita yo ando tomando videos porque ya... Cuando yo venga para estar a Ariel les puedo tomar otro video de otra cosa que les interese a la gente que se está moviendo a Hawái. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Miren. Se siente una paja. No hay carros, no hay... Es que estás lejos de Honolulu. Honolulu es donde está el virus. Donde se concentra más la... Esta es una planta. Uy, esto es bien caro, miren. Estas son las hojas de... Para las faldas hawaianas. Estoy pasando por la parte de atrás de la escuela. Middle School. Está en construcción. Están haciendo más salones de clases. Todo esto es parte de la escuela. Que está aquí en Mililán y Mauca. Es el área más... Popular. Más limpia. Más elegante. Donde vive la high class. A mí me dicen... Ah, vive allá donde viven los ricos. Yo le digo... No, donde viven los pobres. No, 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 no ¡Gracias! 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 5 años viviendo aquí no he encontrado gente mexicana como que va a haber un evento de jóvenes porque se están saliendo, se están reuniendo aquí y miren allá tienen sus barquitos la gente que les gusta disfrutar la vida y que tienen el dinero se compran sus barcos así es que si tienes la posibilidad de venir a vivir a esta área, a Hawái, Isla Bajo cómprate tu barquito listo miren ahí vienen tres niños más entre la edad de 13-14 años creo que van a ser como... allá están será un área de hiking allá? creo que es un área de hiking a ver, dejen seguirlos, ¿eh? así sirve que les enseñe dejen preguntarle ¿quién quita y me les pegue, eh? ahí los voy a hacer reír un ratito mi mero mole platicar con las jóvenes creo que es como un hiking ¿saben? anoche yo soñé no, es un sueño que... que soñé toda esta parte será porque ya la dejé y estoy haciendo como melancolía, ¿verdad? pero descubrí que este lugar es un hiking ay espérenme niñas oh my god hombre aquí, fácil te violan, ¿eh? ya se me fueron, yo quiero ver para donde van no se ve como que es un hiking madre mía, es un caminito mayor qué fresco se siente aquí no hombre aquí no sales viva excuse me, who's that? do you know who's that? it's hiking? a creek yeah and what do you see in the creek? no, 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 no oh, it's river yeah no, it's dangerous? no how long time to walk? no, no nada scary ok, hey, good day aquí no, si me meto ya no salgo anoche yo soñé esta parte así que es una señal qué fresco se siente adentro, ¿eh? madre mía miren, miren fácil, fácil es que lo, 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 lo que yo soñé como que me resbalaba y miren acá ando hijo de la madre, pensé que era una culebra esto, miren encontré un lugar aquí en Mililán y Mauca donde tú vienes a hacer hiking allá y dicen que hay un río que se van a bañar encontré muchos jóvenes pero miren el peligro aquí te asomas y vas a parar al río es un río entonces se ve como peligroso allá andan limpiando la comunidad anda limpiando pero se puede sentir una tranquilidad wow, acá están los vecinos y las abejas, ahí andan las abejas, miren qué precioso, no, yo, yo no me puedo asomar ahí quisiera asomarme un poquito más pero vengo sola ahí mismo está el señal de que te puedes caer no me animé iban unas niñas jovencitas y no me animé me encuentro en un lugar bien bonito que me están diciendo que abajo fíjense estuve viviendo estuve viviendo en esta área y nunca, nunca me imaginé que había un zangón arriba, abajo que es un río y puedes ir el río que se van a bañar me encontré unos jóvenes que se van a ir a bañar o sea, yo vengo a enseñarles la escuela y quise enseñarles y me encontré este lugar que es donde los jóvenes vienen allá se ve como un puente déjenme voltear la cámara allá se ve como un puente creo que va a ser donde cruzan los jump-ins que es como deporte bueno, los dejo porque él va a hacer la limpieza del jardín y soy alérgica dice que son como 15 minutos para bajar al río así que me hubiera ido con ellos verdad con las niñas pero se me adelantó nomás le llamo a mi esposo andamos acá abajo ahorita les voy a decir donde lo pueden localizar por si quieren venir así que ese río es familiar todo el río todo el río sabe este río? no, no no nunca realmente oh, tú vivas aquí pero la gente no es como un descanso es como un descanso es un descanso pero no es un descanso pero no es un descanso es muy fácil así que estás caminando así es asombroso ok, gracias ellos dicen que viven aquí y que es muy fácil bajar al río así es que ahorita les voy a decir el río está miren la calle se llama ok allá al fondo está el caminito ok y la calle se llama Lejiwa Dry Lejiwa Dry Pon Lejiwa Dry a Milidan y Mauca y hasta el fondo bueno seguimos viendo acá las mansiones que son carísimas acá no vas a encontrar una casa de 600 de 700 hace 5 años yo buscaba una casa baratísima aquí y no son muy caras voy a esperar a ver si bajan más en un futuro pero no, ya no quiero vivir en esta área ya, como que ya la verdad que el área donde yo escogí está preciosa siento que que voy a tener mucha paz así que estoy muy feliz aquí ya como que ya terminó mi ciclo tenemos muchas misiones y uno no sabe miren, yo pensé que iba a vivir toda mi vida aquí voy a vivir toda mi vida en Hawái en Islava pero no en la misma área y no en la misma casa son muy grandes ok, vamos a la escuela chao y y y y y y